Amigos, buen día, soy Finlandia y a continuación hablaremos sobre las obras por impuestos. En el día de hoy les contaré sobre los convenios, como una de las vías para acceder a este mecanismo. ¿Sabías que esta opción puede beneficiar a los siguientes territorios? Municipios de las zonas más afectadas por el conflicto armado, lo que se denomina SOMAC. Otros municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial, lo que llamamos municipios PEDEC. En municipios que sin ser SOMAC, sus proyectos resulten estratégicos para la reactivación económica y o social de las SOMAC, también pueden aplicar a este mecanismo. Departamentos que conforman la Amazonía colombiana, que cuenten con una población inferior a 85.000 habitantes. Dicho mecanismo puede emplearse en proyectos con las siguientes líneas de inversión. Primero, agua potable y saneamiento básico. Segundo, energía. Tercero, salud pública. En el cuarto punto encontramos educación pública. Quinto, bienes públicos y rurales. En el punto seis está el cambio climático y la gestión del riesgo. Punto siete, servicios ambientales. Ocho, tecnologías de la información y comunicaciones. Por último, el punto nueve hace referencia a la infraestructura de transporte, productiva, cultural, deportiva y las demás que defina el manual operativo de obras por impuestos. Amigos, tengamos pues en cuenta cuáles son los requisitos que se necesitan para aplicar a este mecanismo las personas jurídicas o naturales que estén obligadas a llevar contabilidad y que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 33.610 unidades de valor tributario, lo que equivale para el presente año 2023 a más de 1.400 millones de pesos. Tengan pues presente esto y apliquen y a llevar desarrollo a los territorios. Así pues, con todo lo que hemos visto, lo que hemos conocido, lo que tenemos presente hoy por hoy para aplicar a estos mecanismos, queremos que nos sigan para conocer más contenido sobre finanzas y tributos municipales.